Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Perfumando TMX, yo soy Paco y en esta ocasión voy a hacer el video de las 5 adquisiciones que fueron a ciegas. Ya has visto el video de las adquisiciones a ciegas en Nicho, aquí te dejo el link. Y en estas son las de diseñador y este tiene un grado de complejidad la verdad mayor, aunque no lo creas, porque de diseñador es fácil verlas en las tiendas departamentales contrario a lo que sucede con Nicho, es más fácil hacer una compra de ciegas de Nicho que de diseñador y son 5 fragancias que me gustan mucho, 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 que estoy así como de que bueno que están en la colección y que llegaron a conocerlo mucho, o bien no había reseñas, o en sí, hay una que los comentarios en general en redes sociales eran muy malos. Voy a empezar este con uno que todo mundo nos sucedió igual, los reseñadores estoy hablando de Starwalker Extreme, porque básicamente ni la anunciaron, salió de la nada, de repente apareció se volvió así como un tema que la gente creía que era pirata una salida fresca con un toque de abatonca, vainilla, la verdad es que la fragancia es muy buena agrada mucho, salió en la lista también de las que impresionan a Estefanía y este es un perfume que a mí me gusta, no se parece nada, o sea, nada al Starwalker original este también va a tener un tema de salida cítrico, ligeramente fresco, muy refrescante digamos muy brillante la salida, no refrescante, pero se vuelve hacia la batonca, la vainilla un tema más nocturno, si te gusta Invictus Victory y ese línea de perfumes, Bad Boy esta es una fragancia que va por ese estilo, que a mí me gusta la verdad bastante fue una grata sorpresa, pero pues ahora sí que a ciegas, porque no había nada a dónde comprarlo ni a dónde olerlo, y pues es la primera. La siguiente es de una colección, la verdad es que es muy buena en general a la gente le gusta mucho, puede que haya una que no te guste, pero no sientas que sea buena, ¿sabes? Como que tal vez no te encanta, pero reconoces que huele bien y de Armani es Code Ice, porque todo mundo hablaba de Absolute, todo mundo habla de Profumo del lado de Parfum, ¿no? Pero Ice era algo muy extraño. ¿Y por qué me gusta esta? Porque tiene un combo rarísimo sale en un tema, tal vez ligeramente mentolado, si lo quieres ver así, fresco, ¿no? Refrescante pero cuando seca, se vuelve hacia lo amaderado, ¿no? Entonces cambia completamente su función este es un perfume que a mí me gusta por eso, o sea, es a mi gusto de los Code que tengo que es Profumo y Absolute, que aunque me gustan mucho, este yo creo que tiene la mejor evolución descontinuado desafortunadamente, pero este sí fue como de wow, qué bueno que llegó si lo puedes oler, échale una. Tercero es un perfume que en general la gente, la marca no la sigue mucho, la realidad es que este lo conocen bastante y casi todo el mundo va por la versión Racing, pero la verdad, la que a mí fue una adquisición a ciegas porque es difícil encontrar, es Icon Elite de Dunhill. La presentación es hermosísima como toda la de esta línea, muy pesada la botella, pero esta es una fragancia amaderada especiada donde va a tener una salida de cardamomo, que digamos que es algo brillante porque tiene un toque ahí de naranja, ¿no? Tiene toques de pimienta, déjame echo un poco el aire. Pero después va a tener el ligero toque verde de salvia, acompañado de madera de ébano, o sea, una madera oscura, con un tema de incienso, entonces la realidad es que tiene unas notas también ahí de cuero que le dan cierto cuerpo, pero al final el cierre de sándalo con vetiver, le hace una fragancia que tiene clase, tiene estilo, es inusual, muy buena para el trabajo, muy buena para situaciones formales en las que quieras transmitir estilo. Este es un perfume que debes estar probando porque aparte no muchos lo usan y causan muy buena impresión. Entonces, esta fue una compra, bueno, una adquisición a ciegas que la verdad yo estoy muy, muy, muy contento con ella porque aparte este sí es de esos perfumes que me hacen doler diferente de lo que generalmente encuentras en la calle. Entonces, si puedes conocer Icon Elite de Dunhill, te lo recomiendo que lo conozca. Las últimas dos, antes de pasar a las últimas dos, te invito a que te suscribas al canal, dale like al video, pon ahí los comentarios cuáles han sido tus adquisiciones a ciegas que te han funcionado muy, muy, muy bien, o sea, de las que estás orgulloso. Y esta, la verdad, las dos últimas son fragancias que generan un poco de hate en la comunidad. Voy a empezar por Hugo Boss, por el UD. ¿Y por qué digo que generó hate? Porque en general toda la gente empezó como de, oh, eso no tiene UD, no debe tener UD de verdad, ¿no? A pesar de que la caja de Hugo Boss dice que sí tiene UD de verdad. Entonces, lo que suponemos todos es que la realidad es que tiene un contenido muy bajo de ese UD. Era una fragancia que no estaba pensada en llegar al mercado americano, ¿no? Ni en Latinoamérica, ni en Europa, quedarse en el Medio Oriente. Pero esta es una muy buena fragancia, ¿no? Independientemente del hate, de los que siempre tienen hate, que tienen que hacer un comentario negativo. ¿Y por qué me gusta? Tú sabes que yo no soy tan fan de la línea Bottle, pero este tiene este tema de madera todavía, tiene este tema de la canela, pero al agregarle la nota de incienso, azafrán, UD, que yo les percibo, ¿no? Hay un UD a azafrán que es muchísimo más pesado. Este, cambia la mecánica de Bottle, ¿no? Deja de ser este pie de manzana y se vuelve una fragancia bastante interesante. Mucho más madura, mucho más inteligente. A mí me gusta esta creación, bastantito. La deberían rescatar en otra de, en una versión posterior. Porque la verdad es que sí es propositiva dentro de una línea que se destaca por no ser bastante genérica, ¿no? No quiero decir que es mala. La duración, en cambio, contra las otras Bottle, es muy buena. O sea, no te voy a decir que esto es una bestia, pero las Bottle no brillan por durar mucho y esta sí te va a aguantar una jornada de ocho horas. Las últimas siendo arras de piel, pero esto huele muy bien. Entonces tienes una manzana, canela, que al final se vuelve un amaderado ligeramente medicinal, con una nota fresca de manzana. La combinación está muy buena. Entonces, esta fue a ciegas, no había dónde probarla en México. Y la verdad es que sí está muy sabrosa. La última, ¿cómo recibió? Ya te lo he dicho, porque esta salió cuando cortaron el Lom Ideal Cologne. Entonces, cuando salió el Lom Ideal Cologne, la gente estaba como de, oh, ¿por qué cortan una fragancia que la gente nos gusta tanto y es tan buena? Y la cortan porque tiene bajas ventas. La realidad es que la gente la empezó a buscar. Era muy económica y subieron mucho los precios y esta se llevó el plato roto. Yo no la pude conocer y la verdad es que la pongo en esta lista porque los comentarios eran malos, eran completamente negativos. O sea, Kool la habían puesto como una fragancia que no era la mitad de lo que era su padre. Una fragancia que llegaba a reemplazar una que era épica, a pesar de que nadie la estaba buscando hasta que se volvió descontinuada, como generalmente pasa. Ahora, esta fue de los mejores lanzamientos, fue nominada a los mejores lanzamientos del 2021, me parece, 2020. 2020 creo que es cuando. ¿Por qué? Porque es buena, en sí, es buena. Ese manejo de menta con un poco de anís y almendra le da un brillo increíble, mucho mejor que la Sport a mi gusto. No tan buena como la Cologne, pero no sé. Ahí se van. Esta la uso casi igual que la Cologne. Va por otro rumbo, no es parecido, no es el cítrico que tenía el Cologne, cítrico cremoso, pero esto es más único a mi gusto. O sea, hay menos fragancias mentoladas con anís y almendra que una cremosidad cítrica que tenía el otro. Entonces, este a mí me gusta mucho. Yo creo que esta es una muy buena adquisición, independientemente de tal hate que había. Y con esto, lo que te recomiendo siempre es que pruebes, están las reseñas y eso, pero al final de cuentas, la última palabra la tienes tú. Y yo me despido. No olvides ver otros videos. Nos estamos viendo en la próxima ocasión. Hasta luego.